Nueva York nuevamente sale con un crecimiento jamás antes visto. Por la misma pandemia, que fue la razón que la gente se haya querido venir a vivir a Miami y haya creado ese crecimiento explosivo, ya después de un año y medio de vivirse la pandemia y la situación nuevamente de normalizarse, hoy el mercado del gigante está despertándose de nuevo. Hay grandes oportunidades hoy en Nueva York de poder adquirir propiedades a precios de hace 10 años atrás, lo cual por efectos del COVID le resulta al inversionista muy conveniente porque Nueva York siempre seguirá siendo la capital financiera del mundo y es donde todavía hoy hay la mayor acumulación de capital en el mundo. Nueva York siempre va a ser una plaza donde vas a tener el éxito asegurado y es hoy el momento de vuelta para entrar, que ya se están viendo los cambios. De hace tres meses atrás hemos cuadruplicado el número de ventas, las ventas hoy que se están registrando están muy por encima de lo que eran los niveles de la prepandemia, o sea que eso es lo que nosotros llamamos el nuevo arranque, la nueva salida en Nueva York que hoy nuestros clientes pueden aprovechar porque podemos hacer el sueño realidad de poder entrar a lo que consideramos ser el mercado más sofisticado, más importante y de más nivel en el mundo con la facilidad como si estuvieran comprando en su propia ciudad o en su propio país.